La Liga Genuín La Liga como ese no hace más que fortalecer esos valores que son tan importantes en la ciudad de hoy en día Hay dos clasificaciones, deportiva y la de valores, de deportividad Todos son valores puros Va más allá simplemente de ganar y perder partidos Es una maravilla ver cómo juegan, cómo se relacionan y sobre todo cómo comparten La apuesta de la Liga es una apuesta muy bonita y estamos orgullosos de poder estar en esa apuesta Ánimo a seguir peleando, a conseguir los objetivos a luchar y sobre todo deportividad y compañerismo 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 Respeto 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 Amistad Amistad Emoción Ilusión Solo verlos y se decide ilusión Es el proyecto de la Liga Música Toca va a hacer una nueva parada en el camino esta vez en Mallorca todo estaba listo para que en esta tercera fase y pese a la lluvia volvieran a brillar sobre el campo la emoción, la ilusión, el respeto la amistad y el compañerismo de nuestros protagonistas Aquí estamos en la tercera fase en Mallorca con el tiempo que no nos está acompañando mucho, pero bueno Los chicos están compitiendo con la misma ilusión y con las mismas ganas que las dos primeras ediciones que se realizaron ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que representan es la ilusión la amistad, el compañerismo ¿Mi equipo es mi gran familia? El equipo, la familia, como dice Víctor Som todos maravillosos Víctor Fernández, que además es el capitán Un orgullo Además es un chico que lleva ya tranquilamente jugando a fútbol hace unos 20 años Perico de cuna Es como una segunda juventud Tiene el tío 33 años y está a tope De momento vamos libres Todo influye a la suerte Sí que es verdad que hacemos un gran trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! Empecé con otro equipo y me gustó y vi cómo entrenaba en Mallorca y pregunté a Marcelo para entrar y me dijo que si hasta ahora estoy aquí ya. Es un chico que tiene un entorno muy complicado y que esto para él es una cosa especial. Para todos nosotros es muy lindo compartir cosas con él y así tratar de que él sea feliz. Es lo que quería yo de mi sueño, de estar aquí. Mira, mira... ¡No! 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 Cada partido consta de cuatro partes, cada parte tiene diez minutos y el equipo gana por partes. El resultado no es el total de goles, sino el total de partes ganadas. Al final se hace un cómputo de cada parte ganada y se puntúa por una banda el resultado y por otra banda el fair play. El fair play lo dan los entrenadores, el árbitro y la organización según lo que vemos. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Soy Jorge Mestas, y él es mi hermano Alberto. Alberto y Jorge son grandes personas, buenos compañeros, que dan alegría al equipo y siempre nos están animando. Con los hermanos Mestas he jugado muchas veces. Son unos chicos como ajo y jugamos muy bien a fútbol. La verdad es que juegan muy bien, cada uno tiene un toque diferente y la verdad es que son muy buenos con el balón. Jorge delantero y Alberto de defensa. Jorge juega defensa y Alberto delantero. No he visto que tenga un gol todavía. Yo juego delantero y mi hermano de defensa, y es el capitán del equipo. Mi otro favorito es Green Man. El mío es el señor que está ahí. Este es un señor, vamos, increíble. Los hermanos Mestas son unos grandes. Son unos grandes, sí señor. Yo creo que este mérito se lo debo a los entrenadores, a mis compañeros. ¿Qué coño somos un equipo? No va a qué decir nada. No, no, no. ¡Vamos, chicos! No pensamos, había que estar ahí. ¡Venga, hombre! Igual! ¡Vamos! Hemos reunido cerca de 30 jugadores con discapacidad y de ellos vamos rotando en cada fase 16 jugadores para que puedan participar todos. Estoy con todos los chicos y soy la única chica y me gusta el fútbol y quiero que sepa todo el mundo que se puede jugar a las chicas como los chicos. ¡Vamos! 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 El éxito es... bueno, se les ve la cara, ¿no? ¡Vamos! 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 Yo, para mí, en Netflix, eso es mejor. Lo tengo aquí, en el corazón. Ellos están nerviosos. Allí estábamos en el hotel y antes de venir estaban todos ya nerviosos esperando el partido. Llegando. Un saludo bien. Comenta. Vai. ¡Vamos! ¡Gracias! Era impensable llegar hasta Asuna. Luego las circunstancias... Ayer jugaba en un equipo de Pamplona, tenía buen nivel competitivo. Un día que iba a entrenar, tuve un accidente de coche. Venía en un vehículo solo, conduciendo, y tuvo un percance, se salió de la carretera. Y nada, estuve cuatro meses en coma. En principio parecía un coma irreversible, y bueno, pues al mes volvió con una discapacitat. Y tuvo que empezar otra vez a andar, a hablar... Me enteré que Asuna había sacado un equipo con discapacitados intelectuales. Y dije, pues, me apunto. El poder volver ahora a jugar a fútbol para él es un sueño. Es un ejemplo de superación y todos los días nos enseña. Están euskera. Querer es poder. ¡Vamos! 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 Quiero agradecer a mi familia, a mis padres, a mis tíos, y a mis abuelos, y a mis hermanas, y a toda mi familia, que vamos a los mejores, y es lo que espero. Es lo que siempre decimos, de que ellos no apuntan más que nosotros. Son respetuosos, son buenos compañeros, son deportivos... Me quedaría corto. ¡Vamos! 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 En esta tercera fase estamos teniendo... estamos aprendiendo. Nos ha tocado la parte de derrota en los dos partidos que hemos jugado hasta ahora, y cuando uno pierde, aprende más que cuando gana. Vamos 0-0 aún. En la segunda parte vamos 0-0. y yo jugaré en la tercera parte, y a ver si ganamos. Ellos de por sí tienen una capacidad de empatizar y de entregarse por completo, que nosotros muchas veces, los que estamos de este lado, no somos capaces. Tenemos muchas barreras que nos impiden sentir y entregarnos de la manera que lo hacen ellos. Me gusta mucho el fútbol, y llevo desde muy pequeño jugando al fútbol, y con los discapacitados intelectuales es muy bonito jugar aquí. ¡Vamos! Desde que estoy en el Villarreal me lo paso muy bien, con los compañeros. Me presento la oportunidad de jugar al fútbol aquí, con la Liga Genuín, y no me lo pensé. Ahora nos toca ir a casa. A pasarlo bien y a ganar y a disfrutar, como siempre. Esperando a poder igualar, por lo menos, lo que hemos vivido en Mallorca, antes en Tarragona, y con anterioridad en Villarreal. A Vigo y a disfrutar. ¡Nos vemos en Vigo! Ahora empezamos ya la cuenta atrás, para Vigo. La cuarta fase, donde ya conoceremos los campeones, tanto de la competición como el Fair Play. Así que no os lo perdáis, os esperamos allí, y muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!